Ya está, a ver qué es lo que te ha pasado. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Las cosas ves de mi novia y qué blanco me veo ahí con el sol, pero ya viene Muy buena, mira Voy a contar, es que me pasa cada cosa, pero es que yo son cosas que no entiendo y digo, mira, pues ahora que tengo el canal yo lo voy a explicar, estas cosas que aquí a mí no me entran en la cabeza Yo resulta de que yo, yo no sé mucho de marca, ni de me gustan las tecnologías pero me gustan las tecnologías que a mí me den utilidad, me da igual que sea lo que a mí me sirva, yo no voy a pagar más Yo no voy a pagar más por algo que me da un servicio que yo no voy a utilizar Yo con que me cubra lo que yo quiero, vale, bueno Dicho esto, yo generalmente cojo los móviles que me dan las compañías gratis porque el vídeo va a ir de móvil que me dan las compañías gratis o compro para mis hijos de estos de marca La Pava de los que hay en el Carrefour de los que hay en las tiendas Stargain y eso, que por menos de 100 euros tienes un Android que a ellos les sirve para el WhatsApp y para el YouTube les sirve, que es lo que ellos lo quieren me hagas hasta que vas a ver los niños con un móvil de 400 y 500 euros porque yo no soy de esos quien pueda, quien quiera hacer lo que lo haga yo no bueno, pues el caso uno de mis hijos había heredado un móvil mío un mini S3 de esos que me había dado la compañía heredado no, no me voy a ir heredando cuando la compañía me da otra y entonces de pronto se murió yo entiendo que... el niño no, el móvil esto de que se muere ya no enciende más llevarlo a arreglar ya si no tiene la garantía porque ya habían pasado ya, este móvil tendría 3 años ya mínimo son 50 euros cualquier cosa que haga hoy en día son 50 euros tiene ya móviles nuevos por 78 y 67 que lo he estado viendo de estos Android bueno, el caso es que nosotros en casa tenemos siempre este pequeñajo que siempre lo tenemos si se rompe uno pues para no quedarte incomunicado un móvil libre un pequeñajo este Galaxy Mini este, ¿no? sí, que se lo tengo hace tiempo y a mí me gusta siempre en casa y yo lo recomiendo siempre en una casa tener un móvil para suplir a algún momento dado por si acaso siempre tenerlo entonces resulta de que claro, a nene esto se le queda chico más que nada por la memoria y entonces yo me acordé que mi hija tenía otro que le habían dado que este es un Daytona un Daytona que le habían dado en Orange bueno, el caso que le digo mira, tráeme el móvil para el niño que mientras que su cumpleaños es en abril ya le regalo yo uno pero mientras que vaya usando este si se puede total, que el niño tiene amenas porque yo para un niño que es para amenas 6,90 euros tiene un giga para navegar y llamadas no tiene pero si hoy en día se puede llamar con WhatsApp se puede llamar con un montón de cosas ¿para qué quiere el niño eso? entonces, hombre, una llamada de urgencia la puede hacer es que la tiene contratada lo paga aparte y ya está pero vamos, que yo le tengo eso 6,90 euros y entonces pues digo bueno, con amenas y oran no tiene que haber problema en principio y total, que mi toda la tarjeta la SIM no la reconoce la SIM no la reconoce y total, que me pedía un código yo me pongo en contacto primero con amenas el email llamo a un teléfono gratuito que había encontrado yo de amenas llamo y me dicen me dan el número de email yo ya me había buscado en internet como sacar el email pues esto después da 20.000 vueltas ella sola yo había mirado posibles causas entonces primero yo llamé a amenas mira, tengo una tarjeta le he metido un teléfono ahora y ellos muy amables en amenas, muy amables me dicen dame el número de email que no sabían por qué pero bueno, me dijeron yo le di el número de email entonces este que es un número largo que marcando una secuencia de creo que almohadillas no, asterisco almohadilla 060 y después almohadilla la tecla de llamada algo así si no me he equivocado perdonad te sale el email del teléfono es algo bueno de siempre tener sobre todo por si te roban el teléfono y tal es algo bueno de tenerlo siempre uno total, quedando el email me dieron el código de desbloqueo que es una secuencia de números largas también que tampoco lo voy a poner ahí para que veáis todo el mundo mi código entonces pues esta secuencia son 16 dígitos yo intentaba meterla y no me dejaba meterla que raro total que digo me dicen mira pues entonces mejor no lo toquen más porque a los 10 intentos eso se bloquea y tal esto es que el niño yo le di el móvil por la noche y empezaría el pobre el pobre no sabía lo que era y al niño le pedían el código PIN porque eso te dice el código de SIN y el niño metería su código el niño metería su código o al otro hermano que se lo habían dado digo el teléfono lo que está bloqueado claro por eso no deja total que me pongo en contacto con Oran me pongo en contacto a través de un chat que hay rápido y tal del chat me dice no no el problema tiene que ser por mes y bueno pues por mes relleno el formulario y tal me piden los datos ya ves tú el móvil no lo había comprado yo el móvil lo había comprado a mi ex le pido a mi ex el DNI le pido todos los datos el hombre me los da se los paso y me vuelven a dar el mismo código que me habían dado los de Anina total que vuelvo a la operación digo mira que es que solo me deja entrar 11 dígitos y le he puesto ya te tienes que dirigir a la tienda vale me voy a la tienda yo ya tenía que ir por la tarde porque por la mañana trabajaba yo conozco otra chica que trabaja en una tienda de esta de teléfono y le digo mira que me pasa yo para mí que el teléfono está bloqueado dice pues eso dice eso es más complicado dice porque hay veces que te dice que con el G1000 que te diste de alta y la contraseña dice te lo pueden solucionar ellos dice pero que es una cosa complicada digo pero esto ni liberando por cable no no es que digo pero bueno como va a ser si es que esto es así porque si no todo el mundo lo podría liberar los móviles robados y tal yo que sé total que por la tarde me voy a la tienda los chicos de la tienda de Oran han cambiado porque es que ahora son que muchachos más agradables de verdad antes yo he ido y a mí no me ha gustado más de mí ahora de verdad los muchachos incluso con un abuelo que había allí la paciencia que tenían mira súper amables los muchachos yo le dije mira yo sé que es un marrón es que nosotros no damos este servicio digo mira es que no lo sé digo es que yo me han dicho que tengo los mails que me han derivado aquí yo sé que no soy cliente vuestra que yo soy la mina pero me han derivado aquí total que empiezan a mirar y dicen es que nosotros lo único que podemos hacerlo es del código vosotros no tenéis ningún otro sistema mira que a mí me han comentado esto no tenemos otro sistema y ya me dice uno dice yo lo único dice como no te llega el chino ahí al lado al chino digo y el chino pues y vosotros no vosotros como no tenéis ese sistema total que me voy al chino habla más alto lo que no se te escucha me voy al chino bueno pues luego le das tú ahí una teclada esa que sube el volumen ya está luego me voy a comer el micro el de dice quien era el que se comía el de la pantoja el pantojito bueno el caso de que me voy a el hijo de ah no es verdad de Alessandro Lecchio es verdad bueno el caso que me voy a al chino este me voy al chino le digo lo que me pasa dice tengo el código por el valor del código dice no eso es mi técnico dice lo deja y mañana por la mañana está porque eso lo hace por cable seguro seguro total que lo dejé anoche me dio el hombre su recibo y tal y esta mañana voy y efectivamente pues el móvil ya va se ve que por cable lo liberan o lo que sea no sé porque no me ha explicado yo lo he probado allí mismo y el móvil va me he hecho incluso una llamada a mi misma y el móvil va entonces yo me pregunto como puede ser que un chino que me ha cobrado 10 euros que ya no es por los 10 euros porque las compañías tienen obligación de liberarte los móviles por lo menos Orang yo ya sé que tiene lo demás todavía no estoy muy informada pero ya desde 2014 se comercializa libre pero yo digo como puede ser que cualquier técnico porque no sé tampoco la cualificación de este hombre te libera el móvil y en una tienda no les den la formación que no es por ello no les den la formación para este tipo de casos no tengan los medios que se supone que es un ordenador y un cable no tengan los medios para hacerlo no lo entiendo si es algo fácil que te hacen en cualquier sitio porque ellos no tienen esa formación porque no te dan un servicio como oficial y no tienes que ir tú ahí como de tranqui a hacerlo eso es lo que no entiendo y por eso quería hacer el vídeo de todas maneras deciros que bueno que si encontráis una situación así ya sabéis primero los pasos va a seguir como yo que he intentado primero contactar con la compañía mía con la otra que te lo tienen que liberar de una manera u otra te lo tienen que liberar lo primero intentar que te lo hagan ellos y después si no pues mira unas malas tenéis eso que a mí me decían que el móvil estaba muerto el móvil no está muerto el móvil vive el móvil vive que yo uy ya me había dado perdón el móvil vive no sé yo si tiene el móvil está encendido ¿lo veis? y pone que antes y ahí tiene un montón de notificaciones que han ido llegando de todos estos días y tal o sea que que ya sabéis la indignación esa de que me pregunto el por qué no saben hacerlo incluso la otra amiga mía que me dijo es que son marrón es que es muy complicada no es un sistema seguro que es 2 y 2 son 4 esos son entre entre 5 y 15 minutos entonces pues eso es lo que quería comentar o lo que me ha pasado hoy con el tema del móvil bloqueado porque es bloqueado permanentemente permanentemente ¿eh? venga pues hasta el próximo vídeo pues nada pues nos encantaría que nos dijese en los comentarios de este vídeo otras cositas curiosas que os han pasado tanto con móviles con las compañías de móviles y así podemos estar atentos a más problemas que puedan surgir muchas gracias por vernos suscríbete darle me gusta al vídeo ya sabes cómo va esto así que muchas gracias y hasta luego chao 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 Gracias.